¡Suscríbete al canal! Pues hubo pelea, al final hubo pelea, una discusión muy fuerte entre nuestra querida Shida-san y nuestro querido Malu. Una pelea muy... la que tuvieron básicamente al principio cuando discutieron de lo que dejaron de hablarse y todo, por lo de la pareja y todo. Pues más o menos casi igual, de cierta manera, pero bueno. Bueno, luego también viene la hermana, la hermanita de Kuroba y pues nada, le aconsejo a Maru. Muy fuerte, la verdad, las cosas. Luego, claro, Kai le dice a Kachi que la que ha perdido, o sea, es básicamente la que menos ha ganado todo este rodaje y todo ha sido tú. Es la peor, que no has ganado nada, básicamente. Porque ahora mismo Kuroba ha vuelto casi su relación casi normal. Es lo que piensa Kai, pero no sabe que han peleado. Y Kachi pues nada, pues va a llegar a la ofensiva básicamente. Como yo dije la semana pasada, falta María. Que María, veremos el potencial, porque es que María tiene potencial de sobra. De sobra tenía María para atacar. Pero bueno, pues nada, Kai planea otra nueva estrategia en la cual pues primero, bueno, Kai y Kachi tenían planeado esto. Para que nos ha querido Maru decida cuál de las tres. Bien pesado, bien pesado. ¿Por qué? Porque tenía un primero planeado Kai de un vídeo básicamente de las tres en Misugi. Cosa que al final he acabado tratándolo. Pero después el rodaje sigue siendo presente, que es grave en los tres. Así que pues nada, veremos qué va a pasar. Tiene que ir a hacer una serie de memoria con recuerdos de verano básicamente. Así que veremos. Veremos porque es de manera que Kachi ya lo tiene planeado todo para beneficiarse ya y acercarse mucho más a Maru que nos ha querido acrobar. Así que veremos. Veremos, veremos. Es que pues nada, es que hay mucho, no hay mucho que comentar en este capítulo. La verdad fue tranquilito, así de cierta manera. También le averiguamos de que Kai, de parte del padre de Kachi, dice que tiene una hermanita. O sea, una hermana, no hermana, o sea, una hermanastra, así de cierta manera. Es lo que ella no lo sabe. Y en plan de, joder, macho. Sí que abrieron todos los ricos, madre mía. Y pues nada. Ah, sí, es verdad. Cuando llegan a Kinawa, se me fue a la memoria. Kachi y María tienen, como vemos en la imagen aquí al final, tienen una pelea. Porque claro, Kachi, como de cierto manera, no sabe cocinar mucho, pero María sabe cocinar un huevo. Y dice, pero tú eres actriz. Y, ah, no pasa nada, yo sé cocinar. Así que, duelo de cocina entre María y Kachi. Yo apuesto por María, la verdad. Me gusta Kachi, pero yo apuesto por María. A ver, no tengo nada de favorito para que se quede con Maru, para empezar, eh. Antes de que me digáis, Team Kachi, Team Maru. No, eh, digo Team Maru, este Team Kuroba, Team Maru. Mira, yo tengo Team, pero yo apuesto más por María que gana este duelo de comida. Que, repito, tiene más experiencia María, ha cocido más años, creo yo, eh. A mi opinión, a mi opinión. Pero bueno, vamos al capítulo de hoy. Eh, bueno, de hoy, de mañana, pero ya me entendéis. Eh, hierba blanca, hierba blanca de Casano Inversa. What? Eh, me imagino que es. Kuroba, no lo sé. No he entendido. Un traducción rara, la verdad, no os voy a mentir. De camino a la ciudad, Shikusa se lleva a cabo un enfrentamiento culinario debido a la pelea entre María y Shikusa. Un equipo femenino en el que es divertido con preingredientes. Al mirarlo, Soharu estaba pensando en Kuroba, que no estaba aquí. Por otro lado, Kuroba estaba preocupada por Soharu, quien también se dirigía a un campo de estudios. Soharu estaba jugando en el mar a pesar de tanta ansiedad. Pero Shikusa lo contactó en secreto para llamarlo. Uh, vale. Ojito. Ah, es verdad. Es verdad, es verdad. Me había olvidado quien les trajo a la ciudad, porque el padre de Kachi no pudo llevarlos, ha sido la hermana de María. Y aunque encima, hubo un momento en plan de, ¿a qué? ¿Te gusta Kuroba? ¿Te gusta Kachi? Dice, le pregunta a nuestro querido Maru. Y dice, no, no sé. Y él dice, ¿te gusta mi hermanita? Es perfecto, es buena. Como la haya dado todo año, verás. O sea, amenazándole ya al pobre Maru en plan de, ¡ah, la verga! Pero bueno, bueno, Kachi, pues Kachi, ¿sabes? Simplemente Kachi, de verdad linda. Imagino que está ahí un momento seduciendo a nuestro querido Maru. A mí me encantó una foto que pusieron y que se ha puesto en moda, creo. En la cual veíamos a Kachi uno al lado, como va a la vestida, y por otro veíamos a Seiyuu, misma esencia. Bastante bien, la verdad. No todo, mentira, bastante bien. O bueno, la casa de la querida Kachi, pues el típico resort de vacaciones, imagino. Cae flipando, la hermana flipando, María flipando, la camarita flipando, o sea, Asunario 2.0. Y Maru está en plan de, ¡ah, la verga! Pues imagino que sea re grande. Imagino que sea re grande, es que no hay más palabras para escribir esas caras. Bueno, María se ve feliz. María se ve feliz en plan, ¡yo he visto esto! Bueno, Maru, obviamente vemos la tentativa que está teniendo ahí. Ya os creo de todo Maru lo que ha pasado en Germán. Pero bueno, María... María... No sé, no, no creo que está mirando María. Está mirando a Asunaro, ¿vale? Obviamente la está mirando. Si tomamos perspectiva, mi mente está mirando hacia aquí. ¿Hace aquí? Realmente, por el ángulo. Pero bueno, Asunario 2.0 y lo que tiene ahí es que si no tiene... Si no tiene todo, si lo tiene todo. El pobre Maru está en plan de, ¡hala, o verga! Está re grande. Pero bueno, pinche Maru, ¿eh? Pinche a lo que es, cabrón. Momento, Kachi, Maru. No sé si esto es sueño de Kachi o va a pasar. ¿Tiene pinta de qué va a pasar? Tiene pinta, o sea, no tiene forma de recuerdo ni nada. No va a parecer un recuerdo ni nada, sino que va a pasar sí o sí. Así que veremos. Encima en la playa, atardeciendo. Y le dejo ahí, Kuroba. Parece que ha llegado. Y esto. O sea, no hay nada más que decir. Parece que Kuroba ha llegado ya por fin. Que recordemos que por sus hermanas no puede ir tan pronto porque una tiene un examen, otra tiene que ir al club y no se pueden quedar solas, obviamente. Así que, pues nada, Kuroba no ha ido y decide ir. El segundo día se me falla la memoria de la que iba a ir. Así que nada, veremos. Obviamente, Kachi va a aprovechar este día entero para llevarse al Maru, o sea, como sea. Así que veremos. Disfruta el avance porque va a parar algo, la verdad. Va a parar, va a parar algo. Voy a deducirlo, como siempre. Así que, pues nada, disfrutadlo. O sea, no hay nada más que decir. Y así, después de ver que el chaval se descanAL, como sea. Y así, ya, no hay nada más que decirte. Bueno, Kachi no está en el año que sea. Y cómo, ahora de mi era, muchos MRS, como siempre. Y entonces, todos los hijos, me traigo, me parece que no tiene nada más que ver. Y entonces, ya no hay nada más que necesito. Música de la vida, que sea. Sí. Y entonces, todos los hijos, entonces, muchas gracias. Y así, también hay que decirte de verdad. ¡Suscríbete al canal! Vale, 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 no he entendido que viene siendo casi nada de lo que ha dicho, no se ha querido Kai, pero bueno, verás, las imágenes ya por sí solos lo han dicho, el avance, madre mía, verás, verás, vale, a ver, capítulo número 8, lo organizan, sello de Kai. Ah, es verdad, que tengo que subirlo, que estos hablan muy bajo, es verdad, la costumbre que tienen estos hablan bajo, en fin. Vale, que va a pasar al capítulo número 8. Vale, como que el destino de Okinawa, por así decirlo, o sea, o el destino, o la premonición de Okinawa, por así decirlo. Vale, como que Kachi tenía planeado, o está medio resumiendo el capítulo, diciendo que Kachi tenía planeado este viaje con Okinawa, la cual tenía casi todo preparado para, obviamente, conquistar a Maru, está hablando de María ahora mismo. Claro, o sea, es decir, básicamente que María ha viajado con ellos y Kuroba todavía no ha llegado. Vale, así que lo siento, no va a haber capítulo de Misugi, o sea, perdón, no va a haber capítulo de Misugi, o sea, el típico capítulo de playa, o de piscina, o de agua, da igual, siempre va a haber un capítulo de estos, pues siempre hay. Eh, esta parte no ha entendido de lo que ha dicho Kai, déjame intentar que lo repita, es que no ha entendido, de verdad, no ha entendido esa parte, lo que es nada. Eh, con Kuchokazu, o sea, como que basura, basura, no ha entendido esa parte, la verdad. No he entendido esa parte, la verdad, como diciendo, eh, bueno, esto se prepara como basura o algo así, no se lo han entendido. Así que eso es todo. Así que, ¿qué va a pasar? Mmm, ¿qué tiene planeado Kai? Algo tiene planeado, eh. Algo tiene planeado Kai, eh. Vamos a pasarlo todos bien. Tengo una buena posición, dice María. Y mejor que el resto. Son secretos. Es en serio, ahora voy. Bueno, para empezar, bueno, es la traducción. Para empezar, eh, a ver. Vamos a caer hablando con Maru, eh, descargando las cosas, obviamente, las maletas. Después vemos ahí a María, pues, con el Oni-chan. Y como, claro, lo de la posición, no sé a qué se refiere exactamente aquí María, pero a lo mejor diciéndole en plan de... De que soy muy... Coño, me saldrá. La importancia que tiene allí, de cierta manera. Luego, pues, María seduciendo a Maru. ¿Vale? Veremos aquí, creo que tiene pinta mucho bastante por qué todo el mundo prefiere a María. Literalmente, creo que en este capítulo vamos a verlo, por qué todo el mundo prefiere a María. Así que, agárrense sus asientos, porque viene intenso. Vale, luego aquí vemos aquí lo de la Asuna 2.0. Ahí, en plan de jaja, y Maru, pues, obviamente, se acaba de mojar. Luego, Kachi diciéndole algo a Maru aquí, como ocultándose algo. Está ocultando aquí, obviamente, porque dice que es como un secreto. Así que vemos que oculta Kachi. Ah, me salto esta parte. La hermanita. La hermanita buena, la maja de Kuroa, pues, está en plan de... ¿Qué coño le está pasando a mi hermana? Lo que vemos es que a Kuroa, como que va a explotar en plan de... Me cago en mis putos muertos. Veremos. Vamos a una cueva. A la que alguien se está acercando. Y vemos a Maru que se está acercando a esa cueva. Bueno, aquí parece que está dentro de la cueva y quiere salir, de cierta manera. Veremos, veremos, veremos. Veremos qué pasará en el capítulo... Como ha dicho Kachi. El capítulo típico de playas, de momentos Misugi. Pues ese. Qué cabrón, ¿eh? Qué cabrón, pero bueno. Veremos qué va a pasar. Así que, pues, nada. Yo aquí lo dejo a ver qué pasa mañana miércoles. Y nada. Nos vemos. Hasta la próxima. 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 ¡Gracias!